Y viene un reportaje de Roberto Ramírez. Bueno, hemos sabido que en los últimos días, en las últimas semanas han estado precalentando en las esquinas electorales. Recordemos que este 12 de julio es un día importante porque todo el que quiera participar debe estar inscrito en un partido político. Han aparecido caras nuevas y hemos reconocido caras viejas. ¿Qué es lo último que ha ocurrido? Incluso gente que está en la cárcel se ha no solo inscrito en el partido, sino ha hablado de las próximas elecciones. Roberto Ramírez tiene una crónica importante sobre cuáles son las condiciones en las que comenzamos estos años preelectorales. Nunca me levanté en armas. No tuve ni siquiera un portador de uñas en mi mano. El mismo día que el Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus que buscaba su libertad, ese mismo día, el expresidente Pedro Castillo, desde un lugar de su celda en Ladinoes, se afilió a un partido aún en vías de existencia llamado Todo con el Pueblo. Volveré y seremos millones, dice su propaganda. A medida de que nos acercamos al 12 de julio, plazo para inscribirse en un partido y participar en las próximas elecciones, la fiebre de afiliaciones va en aumento. Una semana antes de que se cayera en su habitación fracturándose la cadera. Está en la unidad de cuidados intensivos, los médicos están tomando todas las precauciones. Alberto Fujimori había estampado su firma, había colocado su huella y se acababa de afiliar a Fuerza Popular. Así los hechos, todo hacía indicar el regreso del baile del chino en la próxima campaña electoral. Sin embargo, además de los médicos por un tema de salud, los expertos diagnostican un escenario de inviabilidad, porque existe una ley que impediría su postulación. La ley 37 y 37 que modifica las normas es que dice que si yo he sido condenado en mi condición de funcionario público y como autor por la Comisión de Delitos Dolosos de Colusión Peculado o delitos de corrupción de funcionarios, estoy impedido de ejercer el derecho a ser elegido, es decir, un impedimento de candidatura, siendo que este impedimento se extiende aunque hubiese operado la rehabilitación. El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, señala por el contrario, que su patrocinado sí puede postular y que no existe ninguna limitación legal. La ley 3717. Yo comprendo que esta ley es de fecha posterior a la sentencia por la cual el señor expresidente fue condenado, aunado a ello, al marco de temporalidad, porque no se puede aplicar una ley de forma atractiva, aunado al hecho de que la cohibicción establece como requisito tres o cinco años y sea por un nacimiento, generaría la posibilidad de que pueda postular. Si es que ni siquiera aquellas personas que cumplen toda la condena pueden ejercer su derecho a ser elegidos, con mayor razón, alguien que no ha terminado de cumplir la condena. Desde el Congreso de la República, y en especial desde la Comisión de Constitución, también podrían allanar el camino para el regreso de Fujimori a las líneas electorales. Solo bastaría que modifiquen la ley orgánica de elecciones. En consecuencia, esa ley está válida y debe ser aplicada porque el Código de Procesión Constitucional así lo exige. ¿Salvo que la Comisión de Constitución en el camino lo pueda cambiar o ya no ya? No, no, claro, evidentemente lo puede cambiar. Y es más, para eso no necesitas una reforma constitucional. Tranquilamente alguien presenta un proyecto de ley mañana, y pidiendo que se modifique la ley orgánica de elecciones, la ley de elecciones regionales y la ley de elecciones municipales, argumentando que el impedimento permanente contraviene el fin resocializador de la pena. En el nombre del padre, la hija al parecer viene haciendo cálculos. Siempre va a tener su voto duro fujimorista, pero va a tener siempre el antivoto. El tema es, ¿creció ese antivoto en estos últimos cinco años? El invierno recrudece, y en medio del frío limeño, Carlos Añaños, el empresario yacuchano, señala que se fue de Avanza País porque ya no se sentía cobijado en dicha agrupación. Lo que pasa es que yo me inscribí en Avanza País porque me invitó Hernando de Soto, pero el que me invitó a casa se fue. Entonces yo ya no me sentía cobijado y tenía que irme. Ahora encontró cobijo en el dueño de Frazadas Tigre y se afilió a Perú Moderno, partido fundado por Wilson Aragón. Aquí, al parecer, halló el abrigo político que el empresario necesitaba. Confirmada mi inscripción y mi militancia. No soy candidato a la república. Hoy me inscribí como un militante que quiere aportar con un granito de arena a mi querido Perú. El dueño de Cola Real indica que su afiliación no es una manifestación gaseosa, sino que obedece a una muestra sólida de agradecimiento. Tengo que estar agradecido a esta gran nación que me vio nacer y me dio todo lo que tengo yo. Mi inscripción al partido obedece a ese agradecimiento que yo le tengo que los emprendedores, los empresarios, tenemos que en algún momento dedicarnos un tiempo de nuestras vidas para dar, no solamente pensar en nosotros. Dice lo que todos dicen, que aún no es candidato, que solo se ha afiliado, que solo ha dado el primer paso. Por el momento no quiere tocar algunos temas porque subraya que recién ha llegado. Tiene una reunión, dice que está apurado, que ya se va, que ya se está yendo. Rafael López Aliaga se está juntando un poco de Costa Rica con varias agrupaciones. Hace unos días, Renovación Popular hizo una alianza electoral con el movimiento Esperanza Región Amazónica de Loreto de Jorge Mera Ramírez. Y es por eso que estamos acá, de verdad, uniéndonos con Rafael López Aliaga que ha demostrado que es un empresario de éxito y que está conduciendo muy bien lo que es nuestra Universidad Metropolitana de Lima. ¿Cuándo ha venido Lima? El día de ayer. ¿Ayer? Sí, sí, ayer. ¿Cómo venimos? Bueno, nosotros, en esos momentos, el problema siempre es el tráfico y la inseguridad ciudadana que hay que tener mucho cuidado. Y esperemos que definitivamente... Está horrible, ¿no? Horrible, horrible, horrible. López Aliaga ha manifestado también que quiere juntarse con añaños y que han quedado en conversar. El actual alcalde de Lima, cuya recolección de firmas para sus revocatorias acaba de iniciar, señala que si alguien amenazara la democracia, él estaría ahí para evaluar, postular a fin de salvarnos de uno o más enfermos mentales. Creo que a ustedes les conviene, ¿no? Si nos sientan en el centro hubo enfermos mentales. Montauro, por ejemplo. U otro, ¿no? Porque hay varios. No, si hay enfermos mentales. Lo primero que va a hacer es tirarse a la prensa. Ustedes van a ser los primeros... Entonces, si van a ser... No, papito, Lina. Repito. Te acabo de decir, que en dos años vamos a tomar la decisión. En dos años. Ok, gracias. El día que entrevistamos a Tomás Aladino Gálvez, su defendido acababa de llegar al Perú. Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Cerratea, había sido deportado de Estados Unidos y su abogado estaba en su oficina mostrando la paloma, símbolo de su partido Peruanos Unidos Somos Libres. Una paloma azul volando de manera ascendente ligeramente de sur a norte sobre un fondo, un círculo blanco. Tomás Aladino Gálvez quiere ser presidente. Fue fiscal supremo vinculado a los cuellos blancos y destituido del cargo por la Junta Nacional de Justicia. Tiene varios audios con César Inostrosa Variachi, el hermanito. La editorial Ideas, como nosotros presentamos los artículos, nos entregaba diez libros a cada uno. A mí ya me habían entregado tenía que revisar los artículos de los demás para participar en el debate y yo le pregunto a César Inostrosa ¿ya te hicieron llegar tus libritos? Le digo no me dice y yo le digo no hay problema te deben entregar el lunes en el evento. A eso se refieren los libritos. Pero lamentablemente un sector de la prensa con mala intención incluso la policía entendió que el librito era un fajo de diez mil dólares. La segunda sala constitucional del Acorde Superior de Justicia de Lima ha emitido una resolución que obliga a la Junta Nacional de Justicia a reevaluar su destitución. El abogado de Alejandro Sánchez podría entonces volver a ser fiscal supremo. Mientras tanto su partido el de la Paloma Azul viene finalizando los trámites de su inscripción. ¿Quién va a financiar su campaña? ¿En qué necesitamos financiar si no necesitamos hacer gasto? Igual doctor esos viajes a provincia convocar gente cuesta ¿no? Claro que cuesta pues pero yo tengo el estudio y en el estudio te puedo decir que me va bien. ¿Usted quiere ser presidenta del Perú? Me encantaría trabajar por ese objetivo. Fiorella Molinelli ha construido un partido político en vías de inscripción en tan solo seis meses. Su logo es Aquel Arbolito en donde está escrito el nombre de la agrupación Fuerza Moderna. Si el señor Vizcarra logra solucionar sus problemas y logra inscribirse ¿usted se aliaría con él? Es una cosa que todavía estamos analizando en relación a todos los líderes políticos. Más que normativa señala que su visión es enfocarse en hechos. Una norma no le da de comer a la gente. Una ley un decreto supremo no le da de comer a la gente. Lo que la gente espera es más escuelas más hospitales menos menos persecución de la SUNAT. Molinelli nos cuenta que la inscripción de su partido recibió un par de tachas de parte de agrupaciones conocidas. De acuerdo a lo que me han informado son militantes del partido Perú Moderno y del partido de Antauro. Añaños y Antauro. Así es. No le he tenido miedo a la pandemia menos le voy a tener miedo a los políticos tradicionales. ¿Quién financia su campaña? Los médicos nos han apoyado muchísimo. Ustedes saben que los médicos trabajan no solamente en el sector público trabajan en su práctica privada y por ejemplo ellos han sido los que nos han ayudado por ejemplo a mandar a hacer las fichas de afiliación que cuestan a pagar los gastos notariales los viajes con las millas que siempre tratamos de canjear para financiarnos. La ex titular del Midis tiene una investigación en curso por la compra de unos tomógrafos en la época que fue presidenta de salud. Por lo pronto dice con el corazón y un queque en la mano que está abocada totalmente en sacar adelante su partido. Este quequito es para dejarlo yo porque estoy con el queque en la mano. Esta campaña va a ser una campaña dura va a ser una campaña con parto violenta por los niveles de inseguridad que tenemos donde los equipos de campaña van a tener que construir muy claro sus propuestas de gobierno y donde hay que estar claramente y donde se van a tener que señalar claramente los responsables de por qué el Perú está como está. La fiesta de los disfraces ya empezó. Ya hay más de 20 afiliaciones en los partidos políticos. Hay más rostros en este tablero que ya iremos presentando. Por lo pronto Alejandro Salas otrora escudero y ex ministro de Pedro Castillo se fue a Perú primero el partido del encauzado Martín Vizcarra. Sobre Alberto Fujimori los médicos dirán si está o no para el desgaste que significa una campaña electoral y en su momento el jurado nacional de elecciones también dirá si es viable o no el retorno de Alberto ya que sería el jurado nacional de elecciones precisamente el ente encargado de dilucidar su probable postulación. Las conocidas y gaseosas expresiones de aún no lo hemos decidido las seguiremos escuchando aunque sepamos que en el fondo ya lo han decidido hace tiempo. Los movimientos regionales tienen un pie afuera de la fiesta y entonces se seguirán juntando y arrejuntando se asegurarán más vale pájaro en mano dirán la política a veces es previsible pero aún hay mucho pan o queque por rebanar. Este quequito es para dejarlo allá porque estoy con el queque en la mano. Pan y bizcocho bueno en realidad sí falta todavía un montón para el tema del proceso electoral no sabemos qué es lo que va a pasar lo que sí sabemos es que habrá una cantidad impresionante de posibles candidaturas y eso evidentemente hace que sea necesaria una responsabilidad de parte del ciudadano para que alguna vez escojamos bien. de parte del de parte del Gracias.